El presidente del gobierno español Mariano Rajoy dijo que el presidente del Ejecutivo catalán no tiene derecho a hablar en nombre de toda Cataluña y le acosó de ignorar a dos de cada tres catalanes en sus aspiraciones soberanistas. Rajoy realizó su visita a Cataluña desde el pasado día 9 que se celebró la consulta informal sobre la soberanía en esa región del noroeste español que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional después de que se recurriera al gobierno de España.